Así es, gracias a Dios, gracias a ustedes, gracias a nuestros anunciadores y gracias a los que nos llevan pendiente. Señores, ya estamos rankeadas por encima de aquellos comunicadores, periodistas que se dicen ser los involutos de la comunicación. Porque no lo conocen. No, no, pero nosotros demostraremos que los guaguaguacos como nos quieren tirar a nosotros. Los guaguaguacos. ¿Eh? Sí, a los ex líderes de opinión, porque la opinión la ponemos nosotros y no con mentira, no con extorsionismo, porque quiero citar a cualquiera. Y el que tenga los panties o los pantaloncillos bien puestos, sea quien sea, que diga aquí que yo lo he extorsionado, que diga aquí en este país. Y a narcos que yo les he cogido dinero, que me lo han enviado. Y tú lo sabes, Dorca. Lo sabe familia que está ahí también. Todo tu abogado lo sabe. Y yo digo que no. Porque hay cosas en las que nosotros no nos metemos. Pero aquí vamos a desnudar a estos dobles morales que han vendido la idea de que ellos son involuntos y son unas personas que han medrado y que han chupado y han vivido de la conchupancia del Estado. Y que han hecho cosas peores. Peores, porque tienen toda una vida de mentira, pero nosotros nos encargaremos de a través de un espacio que vamos a sacar que se llama Todo aquí tenemos nuestra historia. Y aquí vamos a contar la historia de todo el mundo. Sus amantes, sus extorsiones, su historia. Da un chiste de agua, Dorca, por favor. Todo lo vamos a explicar. Para ver si el gapela. Por eso, ven, pásame el agua. Por eso, mucha gente se encomendó. Una por ahí se encomendó hasta Dios, porque ella sabe lo que viene. Y yo no me voy a quedar dada. No me voy a quedar dada. pero no con la doble moral y de imagen en el canzorcillo como muchos aquí lo tienen y por eso este espacio es diferente es un espacio diferente para todas las clases sociales porque yo vengo de un pueblo y de un barrio que no me voy porque estoy en donde estoy me voy a negar mi génesis ni voy a negar mi historia nosotros comenzaremos yo estudié en la universidad iberoamericana UNIVE ese anillo que está ahí venga, alúsame aquí ven, como dice ahí adentro ese anillo que está ahí no, no, para que vean que hay gente que cree que somos iguales no, alúsame, alúsame como dice por ahí Claudina Pérez Ramírez licenciada en administración de empresa y puedo mostrar mis resultados iberoamericana UNIVE míralo ahí míralo aquí papi, míralo ahí esa que está ahí vengo de un barrio que he logrado toda base de esfuerzo no de chupabolones no de tumbapolvo no de extorsión y por eso invito a cualquiera en este país que diga quién yo he extorsionado aquí aquí sí tenemos historia de mucha gente extorsionada y aquí hay muchos comunicadores y de esos que se dicen vender de fruta fina que cuentan con dinero que tienen que decir de dónde lo sacaron de dónde lo sacaron y está metido de breta míralo ahí ese anillo mira que no es con locos que tú estás bregando no hacemos los locos pero no somos locos no no tenemos la doble moral como tú la tienes y voy a señores yo saqué un 95 en una materia que me dijeron hay análisis de la génesis de la administración de empresas maestro y la profesora no me puso un 100 porque ella dijo para que no me malagloré de que era un 100 que me tocaba y me puso un 95 y por eso voy a comenzar con la historia de Enrique Piera porque lo mataron en este país así como mataron al abogado reciente lo mataron el gobierno del presidente Balaguer el cual su hija ha cogido esa muerte para beneficiarse y hacerse rica aprendiendo la misma mala costumbre de su padre por eso saqué yo señores ¿sabe cuánto? un 95 porque desde la evolución cuando el mundo estaba revuelto ¿qué hizo Dios? surge la organización y decía y yo comencé a desprender ¿cómo surgía la administración de empresas y cómo se fue organizando esta carrera? después la planificación que fue en 7 días ¿cómo Dios lo hizo? y desde Génesis conté en tiempo espacio hasta ahora que es fusión y adquisición que es lo que están haciendo las empresas para ser más poderosas le he puesto el ejemplo de VHD y León que son VHD y León se unieron adquisición y fusión para ser más fuertes desde ahí yo dije que en este tiempo se iba a estar dando lo que estamos viviendo para ser más fuertes la unificación de todas esas cosas en materia económica y en materia de equipo económico y por eso la profesora no me quise aponer un 100 entonces no es con cualquiera que usted está hablando yo lo he hecho con mucho esfuerzo no he tenido que tener amantes por ahí y quererme gaviar no yo no he podido no he querido gaviar ni ella va a saber la frase no que vamos a hacer una génesis desde Enrique Piedra Piedra o Piedra hasta el génesis de hoy porque aquí vamos a destapar todo esto doble moral que le venden al pueblo un asunto y son otras el nombramiento de su sobrino como lo consiguió ay no porque tiene méritos ay no me diga tú no eres política tú no eres política no yo y tengo los méritos míos porque ese nombramiento es mío no es de Ingrid porque Jorge Ingrid y ella es dominicana también y vamos a sacar todo los que dicen aquí es igual que otro que tiene la mujer que vive hablando del gobierno y la mujer nombré en el gobierno ella misma tiene un viaje de anuncio del gobierno y acaba con el gobierno entonces vamos a ser más serio vamos a ser más serio yo le voy a dedicar ese programa se lo voy a hacer minuciosamente como nunca ha hecho uno para presentarle prueba por prueba y desmontarte querida te vamos a desmontar y de todos tus amoríos y de todo lo que te voció Dani Alcántara pues Dani Alcántara le voció de todo de todo le voció y de todo esto aquí vamos a aclararlo todo yo mi vida todo el mundo la conoce porque yo no tengo doble moral ni vivo de la extorsión ni vivo de mi esfuerzo duré 20 años con un hombre y nada me llevé mi papá me dejó heredera universal de todo lo de él y lo dejé botado mi mamá me dejó un asunto lo dejé botado porque todo lo que no he sido me esfuerzo no acostándome con cualquiera y no siendo arribista yo no arribista no ni buscando centros ni callando boca ni delincuente callado hay 20 años aquí el abusador y no damos cuenta que era que el abusador le tenía una gente a ella al lado para callarle su boca entonces vamos a ser más serios te llegó tu maldita hora te llegó tu hora a ti y te lo estoy diciendo Ingrid no sale con nadie pero yo si salgo contigo y en toda la maldita vaina que tú quieras en todas y trátame yo como soy una mujer guau guau yo soy una mujer a que ella estudia de barbariar tú estás dispuesta a escuchar todo lo que yo voy a decir yo estoy dispuesta a escuchar tu palabra fisna no porque quieres hablarle fisna uno pero yo estaba la mejor cosa y él como te digo mi amor no ha tenido que ser amante de nadie ni llevárselo a la cárcel a un amante mío ni nada de eso ni es agarrado y desbaratado matrimonio como lo ha hecho ella no aquí vamos a hacer la génesis prometo sacar 200% porque la profesora de un IBE no me quiso poner el 100 desde la génesis de la administración de empresas yo le hice un análisis en tiempo espacio hasta el tiempo que estamos viviendo y yo tengo resultados de lo que he hecho sin extorsionar tengo mis anuncios todo el mundo sabe lo que yo tengo el gobierno sabe lo que yo tengo y pago mis impuestos con una pizarra que lo recuerda en la oficina para que ella lo sepa si ella sabe que el diablo no le había salido ya te salió mamá ya te salió para que tú agarres y hagas lo que tú quieras le voy a preparar su trabajo estoy solicitando como ella hizo con Ingrid estoy solicitando el documento donde su sobrino está porque parece que lo único que puede estar nombrado son ellos lo único que puede medrar el Estado son ellos lo único que son serios son ellos pero aquí vamos a demostrar que es mentira han acabado con el país desde Enrique Piera ¿por qué lo mataron el gobierno de Balaguer? búscame una foto de ahí de Enrique Piera mi amor para que todo el mundo sepa la historia usted la busque ¿por qué fue que lo mataron? porque quería extorsionar a un general de la policía de ese momento quería extorsionar a su padre y por eso lo mandaron a matar por extorsionador ella aprendió aprendió la misma escuela de su padre aprendió de ahí que ella viene utiliza el nombre de su padre se arropa en esa ola para querer ser la más seria y la más involuta del país pero mentira del diablo mentira del diablo y le pido al papá de tu hija que recoja a su muchacha por el ambiente hostil que está viviendo esa niña el ambiente hostil que se habla de una serie de cosas de trío y de vagabunderías que está viviendo esa hija de McKinney que está viviendo esa hija de McKinney de toda esa vagabundería porque podremos ser cuero todo lo que tú quieras pero no podemos ser como tú enferma ve a un médico a un psicólogo revísate patética una mujer patética totalmente y tú tienes que aplicar el país todo ese dinero que tú tienes como tú lo has obtenido para que tú lo sepas el diablo te salió y tú oye tírame con tu vaina todo tu fina que tú quieras como yo soy una guagua guagua mi amor yo soy una mujer más real y no lo niego demostraremos porque muchos tienen aquí maestro 50 años la comunicación y no avanzan porque ella no ha podido avanzar tiene que ser empleaducha de quinta se empleó con Manuel Estrella y tuvieron que votarla del 37 no tuvieron que votarla eh tuvieron que votarla y por qué no ha hablado de Odebrecht y por qué no habló de mucha gente ahí y por qué no habló de lo que pasó con Claudio Nazco ah porque ella tiene su gente preferida pero aquí llegó lo que te faltaba a ti y todo el periodista que sepa puede hablar porque aquí todo como dice nuestra próxima sesión tienen su historia y la contaremos y a nosotros no me importa como yo soy una guagua guagua y no guardo ni moral no guardo nada no podemos guardarle nada a todos ellos aquí que sacaremos todo el que ha estado medrando el estado calladito tú lo ves muy seriecito pero ve su programa lleno de anuncios del gobierno acaban el gobierno pero todos los anuncios de dónde son del gobierno entonces un asunto de doble moral eh por qué tú crees yo lo único que creo aquí tú sabes quién en Ricardo Nieves Ricardo Nieves está pasando la mil y una ese es serio Ricardo Nieves porque no hace no hace tal prebenda se lo digo yo su amiga personal y está por ahí dando pena no dando pena sino no es dando pena sino ahí que ni en el programa que le están y le pagan porque él ni acepta que le paguen ese sí tiene moral aquí de hablar Ricardo Nieves y lo mío yo soy a la crank y a la clara porque él somos pueblo no me sacredita y yo no saca todo lo que yo tengo para ver si el gobierno le da vergüenza y me paga más me paga más me dijo no porque tú lo vas a decir así porque lo mío por eso soy de Danilo porque lo mío lo sabe el pueblo y lo sabe todo porque yo no oculto nada pero mucha gente aquí quiere vivir ay y entonces después tú ves gobierno después que acaban el gobierno acepta entonces una vaina de doble moral aquí demostraremos que aquí los medios de comunicación están lleno de esa bandija y de bandidos y de bandidas de doble moral que acaban el gobierno pero sus mujeres cobran en el gobierno y trabajan para el gobierno hay otra por ahí también yo vi que Don Muchilora también subió algo entonces indirectamente se beneficia se beneficia de la corrupción supuestamente que tiene Punta Catalina porque el marido de su hija es hijo del señor de Punta Catalina y todo lo que consigue a Don Muchilora lo encontré yo en la Secretaría de las Fuerzas Armadas buscando ayuda entonces vamos a ser más serios toditos aquí todos mi amor porque nadie vive del aire aquí todo el mundo vive usted sabe que de la teta el Estado ay pero ellos no quieren que tú vivas porque lo único involucro y serio y que tienen profesión son ellos se equivocaron se equivocaron esta es la época de los guau guau todos esos mentirosos por eso gente como Santiago Matías gente como Bolívar y muchos comunicadores han agarrado y acaparado las redes sociales porque no muestran un mundo de fantasía y de mentira y de falacia aquí hay un grupo de depredadores de mujeres que livianas no voy a hablar livianas lesbianas que no tienen moral que tapan violaciones ahí hubo una del show del mediodía que comenzó a bociarle de todo a Ingrid ah pero ella no se acuerda cuando el marido de ella mató a una niña y ella encondió al hombre ah ella no se acuerda de eso por eso se vaya a llevar la sesión aquí todos tenemos nuestra historia para que usted conozca cada una de las personas que le hablan en la red no es que yo soy la más seria quizás yo hago más que tú pero cuido la forma y no trato de ser engañadora ni mentirosa como hay muchas aquí entonces nosotros vamos a demostrar que todos tenemos nuestra historia y por eso es que personas como yo hemos transcedido en esto hemos logrado posicionarnos ya tú sabes que cuando una otra que supuestamente era la número uno se encarga de hablar de ti es porque hay nerviosismo es porque hay competencia porque hay competencia porque la competencia está dura y ahora yo soy ¿sabe qué? la reina de esta vaina me bautizo como la reina de todo esto porque me han dado me han puesto ya la corona ¿no me la han puesto? ¿me la pusieron maestro? ¿eh? así que no me dio que quisieran estar bailando aquí pero por tener una doble moral ni deprivar en serio no lo hacen viven su vida frustrada amargada son hipócritas y viven sufriendo mientras nosotros estamos aquí ¿cómo qué? no es que me tienen miedo es que es con la verdad querida es con la verdad que hablamos por eso me han demandado 12 veces porque yo hablo con pruebas no vivo cogiendo dinero de extorsión no vivo haciendo programa pagado querida así que tómate la pastilla y recoge la cartucha porque desde tu padre desde tu padre Enrique Piedra ¿Piedra es? no Piedra vamos a hacer hacer la historia porque lo mató un general de la policía nacional que tú no has hablado de eso ¿no verdad que no? así que súbalo pero tú no eres la mala no tú no eres la mala tú eres una pobre mujer frustrada con situaciones difíciles el malo es el gobierno el gobierno que te da los anuncios y que cumple tu extorsión esos funcionarios que te pagan no tú no eres la mala tú no eres la mala tú eres una pobre mujer frustrada amargada que por difícil la he listado te he dejado el último que hablé fue con Julio Curi dijo pero dime ¿por qué fue que terminaste con ella? es que es una mujer difícil así que ya tú sabes mi amor tú no eres la culpable es el gobierno son los funcionarios que te dan anuncios esos son los culpables que te dan todos esos anuncios y aceptan que tú no extorsiones y te lo paguen coge los cartuchos así que tómese la pastilla desestrese porque de verdad que ahora la reina de la opinión es Yolanda no hay más nadie ya me entregaron la corona y hay otro lado por ahí que está callado porque aquí todo el mundo le tenemos y yo investigo personalmente no mando a nadie no mando a nadie ni hago cosas ni nada de eso no pero yo me acuerdo cuando José Fran no yo me acuerdo cuando José Fran era director de la lotería no se salía nada de José Fran porque tenía anuncio de la lotería tenía anuncio de la lotería y todos tienen madre una maldita morada en el calzorcillo medradores señores chupa sangre con su carita de pendeja pero yo me acuerdo que tumbaron que tumbaron a cositas a una una perredeíta y lo cuarto se lo pagó José Fran para tumbarla que diga ella que no que diga ella que no desde Piedra ponme el no ahí la foto del señor Enrique Piedra 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 que se yo Puyx ya me mírelo ahí desde ese por qué mataron al papá que tenía un programa en el canal 4 y por qué lo mandaron a matar y después se quejan después se quejan de su mala suerte yo soy una tipa que no tengo nada que perder en toda mi vida lo que he hecho es ganar aunque otros crean que yo pierda porque yo soy una tipa que he llegado de la nada sin tener que agarrarme de nadie lo he hecho con mi esfuerzo sin tener que bajarme debajo de un escritorio de un funcionario no he tenido que hacerlo no no y si mi amor que cobro caro cobro carísimo me abrió tengo la culpa esta gorda que cobra cara mal vestida como tú quieras porque nosotros no vendemos imagen no vendemos bulto nosotros estamos vendiendo esto por eso me han demandado 12 veces mi amor ven investiga y hay uno que está ahora donde que está ahora en casación y el otro que va para la haya es para la haya hay uno que va allá para la haya mi amor yo espero que no se suicide está casi a suicidarse de señor porque es con la verdad mi amor es con la verdad así que tómate la pastilla y vamos a explicar el país todo esto personas que tú lo ves privando y que y por atrás violando niños yo te voy a hacer una pregunta esto que son que si yo que dime mi amor porque aquí todos esos comunicadores que saben que tienen sus techos de vidrio porque le encantan estar tirando no porque vamos a ponerte el micrófono pero viendo que tiene sus techos de vidrio claro que aquí todo el mundo lo conoce porque yo he visto que han nombrado cónsul que yo misma de departamento lo he sacado en cuera desnuda de departamento no menciona nombre todavía no menciona nombre todavía que la sacaste tú la sacaste tú y es embajadora no es cónsul y nadie dijo nada nadie dijo nada y ella misma que se que se se contaba con el de refinería que la botó por un lío que ella le hizo por el que lo encontró con uno y le brincó y la botan el otro el pájaro amigo de ella que hizo de todo el medio ambiente y ha violado un viaje de carajito eso ella no lo dice ah porque ella tiene sus preferidos en esto no mi amor yo también tengo los míos mi amor porque es la realidad pero querida vamos a ser más serio hasta aquí llegaste así que la reina soy yo Alicia es mi pana Alicia me manda quesillos Alicia me manda un quesillo es otro nivel es otro nivel ¿Quién? ¿Alice Ortega? Sí ¿Alice la profesional? pero yo ¿sabes lo que yo siempre he dicho? ten cuidado ten cuidado ¿sabes lo que yo siempre he dicho? que la mayoría eso fue asineroso la mayoría de esos periodistas de aquí hasta que Alicia Ortega no llegó que me enseñó a hacer periodismo porque eran unos merodeadores porque fue Alicia Ortega y siempre lo decía muchos años atrás que le enseñó a hacer periodismo en este país en este país un aplauso Alicia no no porque aquí vamos si usted me pisa la manguera yo le piso la suya no hay problema yo vuelvo y le repito esto es una tipa que no tiene nada que perder mi ex esposo lo sabe que no tengo nada que perder y tú el que me conoce lo sabe que yo todo lo que hago en mi vida es ganar y todo el que me invoca en su boca lo que me dé rating y me da cuando me miran por la vaina y cuando yo entro a mi instagram tengo 20 millones de personas que entran a ver los comentarios de 271 se han hecho la pero espérate yo no estoy entendiendo esto tú tienes 271 mil seguidores fulana tiene un millón y medio pero en serio tiene un millón pero mis resultados están contigo no estoy entendiendo ah porque son mala gente que entran a ver las conversaciones que las que me siguen porque hay un grupo de gente que como es un instagram abierto no es un instagram privado la gente entra a verlo ah muy bien brechando brechadores así que la suelda está echada la pelosta está de aquel lado maestros así que yo como no soy finuris y soy del barrio todas las malas palabras vienen por haber que no la digo usted me ha visto a mí alguna vez diciendo alguna palabra mis hijos en mi casa saben muy bien y no es que estoy apoyando lo que ha hecho Ingrid no claro que no si lo hago Dios me castiga todo es una experiencia para ella que todas las veces que su madre ha hablado con ella ha tenido la razón así que Dorca tú querías hablar de Mejita Dipólito que era el primo ahí está diciendo Luis que le va a ganar voy a poner el micrófono a Dorca de este chinchorrito mi amor hay de todo mi amor pero con seriedad no extorsiono no le cojo cuarto de Odebrecht aunque Odebrecht me pago 500 mil pesos por un trabajo yo soy una mujer transparente y liberal abierta no soy tan rock izquierda sé escuchar así pero Dorca esos pantalocitos con otro reto nuevo linda oh pero mira que chula está oye te quiere robar el don así que ya lo sabes mi amor un saludo a Anibelca Rosario Anibelca que no se pierde este programa ya está Anibelca Anibelca un saludo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!